Ah, ah. Dime si tú quieres más, que yo te voy a dar. Mala, la voy, yo le llevo, pa' tu clase soy el cerquero. Dime si tú quieres más, que yo te voy a dar. Mala, la voy, yo le llevo, pa' tu clase soy el cerquero. Y cuando tú quieras, yo te paso a buscar. Sé que yo soy tu rival favorito. Manda tu cuenta que un depósito. Él te lleva pa' tele y él te lleva pa' ropa. Yo sé que la viste y que le quita la ropa. Antes de hacerlo, eso no quema ropa. Ella sabe que yo soy el mejor que la toca. No tengo lucas. Y tú, mala, que hoy me contó a ti tú. Sabes que está rica, junto le damos corte. Como el viratón y me deja yo te atorpe. Ven, tira a mí todo. Uh, mamá. Que en la noche a mí me pide más. Ya conmigo tú ya llevas. Coja a mí lo que quiera que tengo pa' dar. Es broma, si querís, no es broma. Party, 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 party. Party, 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 party. Party, 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 party. Mira, la mira, la mira, la mira, la mira. Mira, ella. Ella, ella está rica, ella está buena. Ella, ella está rica. Ella, ella, ella está rica. Ella está buena. Ella está rica. Ella, ella, ella está rica. Ella está buena. Ella está rica. Ella está buena. Oye, mi sangre va a ir para el dos para dos, ¿no? Dice de la discoteca y pregunta, ¿dónde es? Sube una historia linda, dice que ya hay más tres El sope le sube la nota, y todas las mías tomó nota Le dice la de trate, nunca más pa' uno lo quiera, está loca Es, ¿dónde es? Es, ¿dónde es? Es, ¿dónde es? El upper party, ¿dónde es? Es, ¿dónde es? Es, ¿dónde es? Sube una historia linda, dice, ¿dónde es? Es, ¿dónde es? Es, ¿dónde es? Es, ¿dónde es? Sí, señores!